eso vamos a empezar con jumping jacks arriba empezando a calentar ahí el cuerpo eso venga empezamos ahí a trabajar la respiración eso mantienen vamos a llevar ahora rodillas arriba venga ahí te mantiene respirando esto llevando ahí rodillas arriba mantenemos el abdomen contraído eso ahora vamos arriba abriendo y cerrando juntamos palmas juntamos brazos abrimos brazos y abrimos piernas eso ahí va puerto rico vamos a ir abajo a lagartijas bajas a lagartijas palmas alineas con tus hombros baja y sube eso a profundo y sube eso recuerda en forma modificada rodillas sobre el piso te mantienes ahí en posición de tabla vamos a tocar hombro con mano contraria te mantiene respirando mantienes cadera bien estable el abdomen siempre contraído ahora vas a bajar a codo codo palma palma sube y baja eso bajas y subes mantienes ahí la espalda alineada con tu cadera se preparan y vamos a ir para arriba vamos a cerrar con medio burpee ahí saltamos posición de tabla eso salta posición de tabla eso mantienes ahí saltando venga dos más eso es la última eso chicos ya calentamos ahí el cuerpo ya entramos en calor vamos a estirar un poco vamos a llevar ahí pequeños círculos hacia enfrente ahora vamos hacia atrás despertando ahí nuestros hombros vamos a llevar ahora un brazo debajo de la barbilla estirando haciendo presión ahí hacia atrás cambia hacia el otro lado así que chicos si quieres ser la próxima ganadora o el próximo ganador solamente comparte este video ahí comparte con tus amigos para que más personas nos sigan viendo recuerden que desde todo el mundo vamos arriba jalamos ahí un codo hacia un lado hacia un costado ahora cambia hacia otro lado vamos a abrazar ahí tu espalda exagera cadera y te adelantadas de un lado hacia el otro eso vamos a entrelazar ahí tus manos eleva tus brazos lo más arriba que puedas eso ahora deja una palma en el piso y eleva tu otro brazo girando todo tu torso cambia hacia el otro eso y de aquí vamos a inhalar profundo y exhalar eso chicos venga van tomando sus pesitas vamos a empezar con el primer ejercicio el primer ejercicio vamos a hacer un curl de bíceps normal y después bajamos de reversa mantenemos ahí codos pegados a tu cuerpo curl de bíceps ya cuando estés arriba gira tus muñecas y bajas ahí de reversa nuevamente curl de bíceps con el codo siempre pegado a tu cuerpo y después bajas de reversa listo chicos venga vamos a empezar ahí en casita en 10 segundos venga empezamos en 3 en 2 venga arrancamos curl de bíceps baja de reversa nuevamente sube recuerda súper importante mantener una buena postura ahí mantén tus rodillas levemente flexionadas pecho hacia enfrente hombros hacia atrás hay mirada fija venga que se sienta solamente la tensión en tus bíceps eso sube aprieta y baja la última eso ajá venga recupera los primeros 30 segundos como están chicas eso venga seguimos arriba baja de reversa que el movimiento sea controlado pero bien marcadito esos movimientos tómate tu tiempo no te apresures ya que el día de hoy recuerda que estamos trabajando técnica y buena postura y buena postura arriba ahora vas ahí abajo la última ah ahí me chicas enfrente las dos venga esas chicas guapas enfrente arriba eso arriba ahí te mantienes movimiento controlado codos se mantienen a un costado ahí de tu cuerpo venga 10 segunditos chicos ah venga aguantando la última dos eso chicas ahí se mantienen ahora hacen dos dos venga sacude tus brazos venga vamos con la última de esta primera del primer ejercicio ah eso movimiento controlado arriba eso bajas te mantienes ahí vamos chicas aguantando esto apenas está empezando ah ahí conectando siempre mente y músculo súper importante ah eso venga vamos a pasar al siguiente ejercicio si tienes unas pesitas un poquito más livianas agárralas ya que vamos a trabajar nuestros hombros que es un músculo muy pequeño solamente vamos a estar haciendo pequeños círculos hacia afuera ahí hacia afuera manteniendo manteniendo siempre con los brazos ahí semi extendidos vamos a mantener una leve flexión no laquear aquí el brazo una leve flexión eso vamos ahí hacemos pequeños círculos ahí en casita te mantienes ahí concentrado enfocado eso eso círculos hacia afuera se siente el trabajo en los hombros te mantienes círculos círculos hay movimientos circulares ah la última ah eso 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 bien venga seguimos pequeños círculos ahí tómate tu tiempo Samaria al centro jeje ahí mantenemos haciendo pequeños círculos ah mantente 5 segundos ah 3 ah ah venga sacude ahí tus hombros vuelta abajo chicas venga Rosy ahí vamos Mari seguimos ah venga ahí en casita chicos recuerda siempre ahí haciendo ejercicio con una buena actitud eso ah ahí te mantienes movimiento controlado venga ya quema ya se siente ah son unos ah hay chicas hacia enfrente jejeje venga estos son unos ejercicios muy sencillos pero muy efectivos ah eso venga que queden esos hombros a trabajar esos hombros a darles una buena forma ah sin irse de recuperar recupera 2 segunditos y sigue con el ejercicio venga 5 segunditos más ah 3 2 ah eso el 2 vamos a pasar al siguiente ejercicio ah vamos a pasar al siguiente ejercicio aquí vamos a trabajar un curl de reversa perdón va a ser en posición de martillo el agarre va a ser neutro vamos a llevar ahí mantienes codos pegados y después elevas codos hacia un costado nuevamente bajas nuevamente subes elevando codos a la altura de tus hombros ah adiós chicos ah ya duelen esos hombros arriba arriba baja venga que sea el movimiento controlado arriba trabajando ahí también parte del antebrazo y parte lateral de tus hombros arriba ahí está ahí vamos chicas las dos de medio ya ahí vamos Rosy ahí vamos ya casita venga seguimos arriba baja eso venga seguimos por dos repeticiones más movimientos movimientos controlados esos movimientos bien marcados ah ah venga las últimas dos dos ah eso venga chicos ahí va team venga chicas de energy venga venga seguimos por dos repeticiones más venga arriba ah eso ah eso venga te mantienes diez segunditos más aguantando venga soportando ahí el dolor venga tres segunditos dos eso ah ahí vamos chicos un saludito ahí especial para Karen y Mayra si nos están viendo chicas aquí un fuerte abrazo ahí va chicas arriba ahí va team San Diego que siempre nos acompañan ahí las chicas de Perú de todo México Puerto Rico Cuba eso venga la última ah ah eso vamos a pasar al siguiente ejercicio uno de mis favoritos ¿saben cuál es? push up eso vamos a ocupar ahí una sola mancuerna vamos a hacer aquí una lagartija en medio abres lagartija hacia un costado al centro y después hacia el otro lado ok forma modificada recuerden chicos rodillas siempre apoyadas en el piso para que te ayudes un poquito un poquito mejor ánimo listo al centro abrimos derecha eso baja profundo al centro izquierda nuevamente al centro abres eso ahí va muy bien bajos profundo en el sol venga termina las tres segunditos eso sacude ahí tus brazos venga chicas venga Rosy venga al centro bajas ahí a tu derecha al centro nuevamente abres a la izquierda recuerda en este ejercicio no colgar la cadera ni tampoco levantarla que siempre está alineada ahí a tu espalda venga venga eso la última eso ah si ya te cansaste recuerda apoyar las rodillas ok pero no te rindas recuerda que es rendirte no es una opción ánimo derecha venga nuevamente al centro abres codos pegados a tu cuerpo ahí también trabajando un poquito los tríceps parte trasera de tus brazos los tríceps ajá 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 venga si ya no puedes te dejas caer hacia el piso y con la fuerza ahí de tus brazos te levantas ajá venga seguimos venga al centro derecha venga es la última chicos allá en casita venga venga no se rindan ajá ajá al centro ajá al centro ve a tu propio ritmo ajá ajá eso ya cinco segunditos ajá la última ajá eso Tim ahora vamos a ahí vas a tomar ahora tus dos mancuernas te vas a quedar ahí en rodillas aquí vamos a incorporar también el abdomen ok ahí en tus rodillas vas a tomar dos mancuernas y solamente vamos a hacer el cross body al momento que lleves ahí brazos ahí semi extendido vamos a mantener una leve flexión y con las mancuernas vamos a formar ahí una una vez sin chocarlas ok venga Tim aquí empezamos arriba eso venga contraemos el movimiento que sea controlado mucho ojo no vamos a hacer esto no vamos a columbiar ok bajas lento y controlado que solamente te trabaje ahí el pectoral el pecho venga chicos ánimo ánimo venga 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 chicos esos chicos ahí en casita recuerden que a las mujeres les gustan chuletones como dijo ahí por verdad venga venga pura carne magra arriba eso venga eso vamos a ayudar ahí movimiento controlado espalda siempre recta contrayendo ahí la espalda ajá eso ¿cómo están chicas? eso venga cambio cambio tus viales dicen que cambio ay la última ay eso mantienes saca el coraje muchachos venga si necesitas gritar ahí en casita grita pero siempre enfocado en el ejercicio ah 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 5 segunditos el pectoral la última ah ah eso ah ah grite eso ya no se guarden nada chicos ah venga seguimos la última de este ejercicio ah ah arriba movimiento controlado ah eso que la fuerza solamente venga ahí de tu pectoral y de tus brazos ah eso arriba ah ahí chicos allá en casita venga síganos la última ah ah recupera quien dijo frío aquí en vegas vamos a seguir trabajando ahí nuestros hombros y parte trasera de tus brazos vas a juntar aquí mancuernos vas a hacer un press de hombro y después dejas codos hacia arriba codos cerrados no abras hay codos cerrados y hacemos una extensión nuevamente bajas arriba y extensión ok son dos movimientos aquí también en rodillas abdomen siempre contraído ahí vamos chicos venga chicas arriba venga venga extensión arriba juntamos ahí mancuernas mantenemos codos cerrados hay codos alineados con tus brazos codos apuntando hacia arriba eso venga cinco segunditos ahhh y ahhh 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 saludo chicos ahhh mo ahhh como andamos ahhh recupera ahhh ahhh venga venga seguimos juntamos mancuernas arriba mantienes ahí codos cerrados y después llevas mancuernas hacia el pecho, arriba venga, movimientos controlados pero seguro hacer sus movimientos bien marcados venga, 5 segunditos ahí va muy bien venga, arriba eso venga, descansa recupera, toma un poquito de agua venga, vamos por más eso, arriba extensión de tríceps baja, ahí así hacia tu pecho venga chicos ya casi estamos terminando disfruta de esta media hora de ejercicio recuerda que tu salud es primero arriba eso, vamos a ir por la última repetición recuerda chicos que la salud es el principio de la felicidad y el ejercicio es el principio de la salud arriba eso, bajas arriba press y extensión mantenemos codos siempre para trabajarlos un poquito mejor ahí tus tríceps ahí vamos bien, el garrote rinda seguimos 3 segunditos 2 eso team vamos a pasar al siguiente ejercicio vamos a trabajar parte alta de la espalda y también trapecios de aquí ahora sí te vas a parar te vas a colocar de pie exageras ahí tu cadera vamos a formar una pequeña curva con tu espalda el agarre va a ser palmas hacia afuera y vamos a estar haciendo vuelos de reversa sin que te levantes demasiado no queremos este movimiento la espalda jamás se mueve venga seguimos ahí vamos chicas eso contrae movimiento controlado eso eso se mantienen mantienen rodillas levemente flexionadas no les laquees 5 segunditos eso ahí vamos chicas enfrente enfrente eso venga seguimos team vamos a hacer esta pequeña curva ahí vamos a exagerar ahí la cadera le agarre ahí el codo va a estar levemente flexionado buena postura siempre buena técnica eso arriba ya mantenemos 10 segunditos ya estamos en la recta final de este media hora de ejercicio eso recupera saco de tus brazos toma un poquito de agua recupera venga seguimos vamos por dos repeticiones más eso mantenemos arriba ahí vamos bien 10 segunditos 5 más mantenemos ahí muertes eso vamos a ir por la última repetición es aquí donde sobresale la fuerza mental falta una chicas falta una abrimos vuelos de reversa eso que mantenemos ahí brazos ahí alineados con tus hombros arriba contraís ahí espalda venga la última eso venga vamos a seguir con el último ejercicio aquí ya no vamos a ocupar nada de equipo no vamos a ocupar mancuernas fuera mancuernas seguimos con un quemador ok lo vamos a colocar en posición de osito vamos a hacer aquí una de vertijas codos hacia afuera y después con un pequeño saltito bajamos nuevamente a lagartica forma modificada rodillas en el piso eleva rodillas y camina tus palmas hacia atrás posición de oso y otra vez ok ahí va bien venga 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 chicos lagartica en posición de oso saltamos eso venga chín avanzamos venga chicos siempre dando tu máximo esfuerzo recuerda que todos los ejercicios son efectivos solamente depende de ti las ganas que tengas esa hambre ese deseo de que quieras cambiar tu mente tu cuerpo recuerda que el ejercicio cambia para una buena mentalidad una mentalidad positiva y ganadora pero eso está en ti ok saca esas ganas saca ese coraje eso venga chicos ya quedas dos repeticiones más y se acaba esta media hora ánimo si ya eres aquí en nivel avanzado la haces con un poquito de velocidad y si no recuerda que para todos los ejercicios hay forma modificada dejas caer recupera muy bien venga vamos por uno más los últimos 30 segundos cerrando 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 ánimo venga bien extendemos venga saca ese coraje saca esa fuerza interior ánimo marí eso venga ahí si quieren se quedan recostados vamos a empezar a tirar el abdomen venga chicos excelente trabajo recupera vamos a empezar a estirar el abdomen desde allá afuera o desde ahí sentados desde el sofá se mira muy sencillo este ejercicio pero la verdad súper intenso muy efectivo llega la cadera hacia atrás hay expresión ahí hacia abajo vamos a cruzar un brazo de abajo ahí del otro expresión ahí hacia abajo cambia hacia el otro lado venga presión eso vamos a sentarnos ahora sobre los talones recupera vamos a llevar punta de los dedos ahí hacia atrás brazos bien extendidos se mantiene respirando vamos a elevar brazos ahí jalamos un codo hacia un costado venga cambia hacia el otro lado eso vamos a entrelazar aquí manos te inclinas ahí estirando un poquito ahí el pectoral en el pecho dejamos palmas ahí hacia el piso unas pequeñas pulsaciones hacia el centro ahora abrazas tu espalda y te abrazas de un lado hacia el otro eso y de aquí vamos a inhalar profundo exhalar una vez más inhalamos y exhalamos excelente trabajo allá en casita chicos las tal Gracias por ver el video.